Me tienes medio ojo, que eres agüita del río y yo barquito velero Y yo barquito velero, y tú eres agua del río Y yo barquito velero, que me llevas donde quieres, por donde quieras me dejo Eres tu ese maravío, que arrastra todo lo que encuentra Eres tu ese maravío, soy velero a la ferida de ti que te he conocido Llévate ella donde quieras, no me dejes la bebida, llévate ella donde quieras No me dejes como un barro, que cualquier calle me muera No me gustan a los toros, que pongan la guía y mi paladar No me gustan a los toros, que pongan la guía y mi paladar La gente mira pa' arriba, porque quieren ver tu cara y quieren ver tu novia No me gustan a los toros, que pongan la guía y mi paladar ¡Listo! No se acción. Al fin de claxoner, si no, se van a la십nos. ¡Listo! 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 No sé si se puede pasar. ¿Cuál es el color? 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 ¡Ah, describí!